amigos de jordan monedas bienvenidos a una parte bueno una grabación más miren nada más vamos contra este billete de 2000 y este de a 1000 con los brolis así que pues bueno vamos a ir empezando amigos empezamos metiendo las primeras moneditas a ver qué tal nos va ay casi caían las dos bien casi caían las primeras dos bien eso hubiera sido muy buena pero bueno ahorita vamos con las siguientes ok que hay una perfecta vamos a echar de una por una entonces creo que están cayendo mejor de una sola por una si miren mejor así evitamos caer dos mal vámonos vamos a echarle una más bien bueno más cerca cerca a ver vamos a echarle una más digo que los vídeos diarios están funcionando mucho eso me alegra demasiado amigos porque me está gustando trabajar en esta cuenta lastimosamente en jordan 55 yo creo que ya no va a haber vídeos ahí facebook nos la tiene castigada así que pues ni modo ahorita estamos subiendo en jordan con la y para que me sigan llegando los 5 mil seguidores vamos a rifar unas tarjetas de google play así que los invito a seguirme por ahí jordan con la y de hecho a ver si comentó el vídeo con esta cuenta hoy bueno estamos perfecto y también vamos a subir vídeos en jordan jeje ok en esas dos cuentas nuevos ahí estaremos subiendo vídeos para que se pase de hecho este creo que lo estoy colaborando con jordan jeje para que sea más fácil que lo encuentren vámonos avánzale casi eh casi no sé iré viendo si no pues igual de todas maneras no olviden seguirme a jordan jeje y a jordan con la y ahorita es primordial que sigan a jordan con la y para llegar a los 5 mil vamos una doble ok solo que hay una ahí cayó más he hecho otra doble para que caiga ok no si vamos a seguirle de una por una porque esta máquina al parecer no me quiere ayudar de acabo ya viene el primer billetito de a 100 eso es bueno y no veo que la torre de los brolis se esté moviendo y no veo que la torre de los brolis se esté moviendo vamos a agarrar un poquito más cambios nada vamos a más buenísima con esa cayó mal esa moneda si no se empujábamos eh también esa no decidió caer bien chale aquí vamos una más va una doble avánzale bien no nada una más 1 2 3 empújale sigue sin dejarse eh sigue sin dejarse acomodamos cambiecito para seguir jugando aquí vamos vamos a echar una doble como es la primera parte yo creo que vamos a durar 15 minutos vemos eh vemos para iniciar la parte chido va una doble uy buenísima empujamos bien eh no no se dejó esta aquí vamos una doble no se deja eh ok chale a ver vamos a echarle este último empuñito y nos pasamos al lado derecho para ir avanzando con los billetes de la derecha también e ir empezando por el medio viene uy pensé que caían estos de a 100 eh ya ya yo creo que ya van a caer echamos de una por una para que caigan bien aquí vamos ojalá el de 500 eche un clavadote como siempre uy cayó mal no nomás pero porque caen así no es cierto se subió tramposas conste que solo estoy echando de una por una eh y aún así deciden caer súper mal vámonos con esta doble bien no no se ha hecho el clavado al de 500 de hecho me da miedo que se quede ahí atorado eh a ver si ahorita avanza más a ver va una doble a ver si empujamos no solo cayó bien una pero empujamos ahí está el primer billetito amigos y en el minuto 5 eh que exacto que exacto pues nos llevamos el primerito de a 100 hermanitos ya tenemos el primer billetito vamos a seguirle y aún nos quedan varios minutos de juego chance nos podemos sacar estos de a 200 quien sabe vamos a echar pulmitas del lado derecho porque quiero que esta torre avance al mismo tiempo porque si no la última parte va a estar solo contra la torre y va a estar medio aburrida la gente siempre se trata hasta el final hay que ir avanzando a la torre el problema del lado derecho como siempre les he dicho es que las monedas se aturan y caen cuando quieren hay que aprender a calcularle y a tener suerte porque si también depende de suerte mucho esto mira tuvimos muy buena suerte en esa avanzamos no, no avanza nada la torre eh si se ve muy pesada si se ve muy pesada esa torre pues al solo miren tienen ya un billete doble los billetes dobles regresaron gente vamos a echar esas que no quisieron entrar del lado izquierdo a ver si avanzan los de 200 avánzale bien uy bueno vamos a seguirle del lado izquierdo eh que yo creo que ya estos de 200 vienen con nosotros ok vamos aquí vamos a darle vámonos buena no cayó no cayó aquí vamos una doble nada una más bien viene este de 200 viene este de 200 dale con eso con eso yo creo que ahora si ya no aún nos falta aún nos falta para sacar ese de 200 no se quiere dejar caer ok aún no quiere caer eh por poquito esa moneda nos ayudaba cayeron los dos pensé que solo iba a caer uno nos llevamos dos de golpe a gente miren nada más y tú ven y llegamos al minuto 10 miren esto ya llevamos como quien dice estos tres billetotes ya llevamos 500 de ganancia gente hemos gastado ya como 500 también pero bueno vamos a seguir avanzando ahora si del lado derecho porque quiero que avance también estos brolis que son 3 mil pesos ahí en la torre más la torre imagínense sirve que nos sacamos rápido estos de a 100 vamos a empezar a avanzar ojalá las monedas caigan en medio me sirve me sirve ok avanzamos viene otro de 100 perfecto avanzale buena 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 por poquito por poquito dale va una doble ok el primer broly se está moviendo voy a una más ay cayó mal no es posible aquí vamos no pero caigan bien por favor bien aquí vamos esperamos respiramos sí ahora sí echamos una cayó perfecta no se subió va otra esta va bien va bien va perfecta una más se quedan bailando es el problema esa está perfecta no solo deshizo la torre solo está deshaciendo la torre pero está bien si se cae ahorita no hay problema porque va a ser más fácil sacar los billetes nada sigamos avanzando vámonos uy avanzó mucho avanzó mucho ya viene ya viene ya ves este de 500 se echa un clavadote vamos vete de 500 yo sé que tú quieres va una doble va una doble vámonos uy casi sacamos cambio bien bien ahí ven ahí aquí vamos esperamos una dos va una doble vámonos buena la doble funcionó va otra doble no las dos cayeron mal no puede ser empújale empújale con todo bien gente y a veces si ven que los videos subo a las cuatro es porque se me olvida que es a las tres se me olvida que dije que iba a ser a las tres de la tarde lo siento una disculpa si a veces lo subo a las cuatro a veces se me va la onda aquí vamos sigamos uy buenísima buenísima avanzó muchísimo no está todo regente y nos llevamos este otro de a cien ya llevamos cuatro billetotes llevamos cuatro ay se me caen llevamos cuatro billetes y pues bueno ya vienen estos siguientes vamos a hacer este último puñito para acabar con esta partecita y a ver si el de quinito se avienta vale vamos a darle va una doble se atoraron tenía que ser va una más ya eché como una doble bien empujamos doble se quiere aventar este de quinientos este de quinientos se quiere aventar vámonos ahora sí por favor empújala empuja uy viene viene ay no es cierto ok esta moneda que vale va una más dale a ver vamos a tirar una triple para ver si la aventamos chido una más ay no se subió arriba del de cien no puede ser posible vamos a echarle estas últimas monedas gente para acabar con esta parte a ver si avanzamos con ese de quinientos que está aquí o mínimo sacamos más cambios vámonos nada nos quedan cuatro o tres creo ah nos quedan cuatro vámonos rápido ok rápido ok empujamos dejamos cambio muy bien y echamos la última que no quiso entrar así que vamos a echar esta última no olviden amigos dejar su follow reacción etc y también seguimos en jordanconline para llegar a los cinco mil seguidores mínimo vamos avanzando bien llevamos estos cuatro premios nos vemos amigos hasta la siguiente vale miren ya vienen este broli ya viene ya se va a caer hasta la próxima chao amigos de jordanmonedas como están bienvenidos a una grabación más bueno una parte más esta es la segunda parte porque en la anterior nos llevamos estos billetitos de a doscientos y de a cien ahora vamos por el lado derecho y a ver si ya sacamos estos de cien y los brolis que vienen los billetes de a dos mil así que pues bueno los billetes de a mil vaya pero hay uno que está junto pegadito y son como dos mil pesos así que pues vamos a darle a ver si quiere empezar a pasar las monedas lo malo es que va a tocar jugar del lado derecho uy buena va a tocar jugar del lado derecho y a ver si las monedas quieren pasar vámonos pasó buena empújale empújale uy cayó mal esa dale con esa se empuja se empuja viene el de cien no aún nos falta mucho y vámonos nada no quisieron pasar esas monedas lo bueno es que la torre ya está llegando a bueno ya ni siquiera aparece torre ya se deformó de todo lo que estamos empujando dale no cayó re mal vámonos vamos empujando y vamos ya a estas monedas que no quisieron entrar del lado derecho vamos a echarlas a la izquierda aquí viene ay tampoco quiso entrar tenía que ser vámonos tampoco vámonos con esa hija de su madre se subió mal buena mire cambiecito mínimo este de 200 nada y aquí cayó una moneda pero tampoco está complicado esto está complicado vámonos una más aquí viene una dos bien vámonos vámonos dale hoy viene el de 200 y cerca nos quedamos súper cerca yo creo que van a caer los dos de a 100 al mismo tiempo vamos a ver amigos primera palabra clave es broly ok broly uy casi casi ya dejemos la primera palabra clave ya saben dejarla al final de los comentarios nomás para ver si vieron el video completo vámonos bien empujamos y empujamos este y bajamos el de 100 si mire ya no cayó nada vamos a subir el de 100 que está aquí abajito nos llevamos uno más de 100 amigos está saliendo puro billete chiquito llevamos 3 de a 100 y 2 de a 200 pero yo creo que podemos seguir avanzando vamos a darle uno más uy no ya estos están empezando a atorar ay esta máquina en serio toda chafa y estas ni siquiera son doradas y unas si no quieren pasar vámonos cae bien cae bien la buena la alcanzó a acomodar vieron eso la alcanzó a acomodar vámonos perfectísimo uy casi no estas si no quieren pasar definitivamente miren ni siquiera son doradas no pues vamos a hacer las del lado izquierdo a ver si de acá si pasan vámonos no que mentira esta definitivamente no quiere pasar vamos a echar estas otras del lado izquierdo a ver si este de 500 se evita tremendo clavado vámonos uy avanzamos dale empújale va una dos y tampoco quiso entrar a esta cochinada ya vino una doble vino una doble a ver si cae este de 500 dale 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 ah pero bueno mínimo avanzó chido mínimo avanzó chido pero yo creía que hicieron super clavado hacia nosotros vamos a sacarnos este de a 100 uy se me cae el celular cae bien uy ninguna eh ninguna decidió caer bien no me la puedo creer aquí vamos una más a ver una dos y tres va una doble buenísima buenísima no sirvió va una doble otra vez buena agarro más cambiosito a ver si el lecín quiere caer ya amigos aquí viene buena esa pero lo detuvo ay no no avanzamos nada yo quería que aventara a ese de 500 hacia acá ah pero miren el de 200 a sacarnos y el de 200 nos hace el favor sote mi gente nada más nos llevamos este de a 100 gracias al de a 200 que se aventó pues bueno ya tenemos cuatro de a 100 estamos sacando muchos premios pero pero de a 100 vaya no son tan grandes como estos de a 1000 uff ojalá cayeran así de rápido esos de a 1000 vámonos bien no pero dale con esa una doble buena 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 uy casi no no se dejó no puede ser aquí vamos una más nada y nada bien no se deja vamos una más una ay tan cerca y tan lejos a la vez tan cerca y tan lejos a la vez de a una a ver si nos atora bien nos atoró uy buenísima cayeron las 3 no solo 2 pero bueno me sirve me sirve para que se acomoden y empujen bueno se alcanzó a subir no puede ser hay niñas monedas me la están aplicando bien vámonos cerquita cerquita buena con esa avánzale 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 bien este de 200 pero quiero tumbar este de 100 contra el de 500 estaría buenísimo llevármelos ya sería el primer billete grande que me lleva vámonos uy vienen vienen estos de 500 y el de uy bueno pues vamos bien una más ay no no entraron ni se atoraron ya las dejamos aquí ala ala todas las que estaban atoradas y cayeron todas mal excelente el lado derecho excelente buena vámonos no no empujamos empújale no se deja vamos a tener estas últimas moneditas aquí vamos una más bien ay no empujamos nada va un poco de aquí a ver tenía que ser va una doble iba a ser doble pero solo cayó una que bueno porque igual cayó mal vamos a dar una más porque no querrán pasar estas mi pregunta voy a empezar con esta aquí viene una dos y tres viene uy doble excelente vamos con el de 200 nada cayó cambio ya se nos acabó el cambio del platito amigos vamos a estar agarrando el de abajo pero yo creo que igual lo pensamos con este vamos a darle aquí viene una dos y me espero es neta todas cayeron mal ahora sí bueno iba a decir doble pero solo cayó bien una vamos a echar una en una a ver si nos atora va perfecta buenísima ya viene el de 500 Ankara Messi Ankara Messi esta nos va a ayudar no se acomodó mal que mentira yo pensé que ella tumbaba ese de 500 con nosotros aquí vamos una más nada más una más va una sola a ver si nos atora se atoró una más dale empújale llevamos ese de 500 amigos vámonos con este de a 500 no es cierto es de a 200 pensé que era de a 500 ok llevamos tres de a 200 gente y estos cuatro de a 100 por mientras yo creo que vamos a dejarle hasta aquí esta parte vamos a darle unas últimas torrecitas a ver si decide caer este de a 100 si no pues nos vemos en la siguiente parte amigos sale va una doble a ver si caen bien cayeron perfectas esta parte es cortita pero la siguiente yo siento que va a ser la buena donde van a caer todos estos premios así que pues bueno nos vemos en la siguiente parte amigos no olviden dejar su reacción y seguir en jordan cool light seguir a jordan cool light por favor que estamos cerca de llegar a los mil seguidores y nuestro objetivo es llegar a los 5 mil no cayó nada más pero bueno gente nos vemos en la siguiente parte ya llevamos estos billetitos a ver si los puedo agarrar ya llevamos estos billetitos y nos vemos hasta la siguiente sale chao 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 chao